Tengo el reporte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Aquí está el reporte de la COVID-19. Estamos... ¿Qué me corrige, señora Vicepresidenta, por favor? Estamos en la tercera semana de flexibilización seguida. ¿Cuándo se han pasado las semanas? Correcto. Tráeme un cafecito, pues. Dos semanas, 15 días. El método 7 más 7 ha funcionado, funcionó muy bien desde lo que lo creamos. Nos permitió controlar la pandemia. Y nos permitió gobernar una situación tan difícil como una pandemia. Es difícil. De una enfermedad que existe. Ha crecido el número de venezolanos y venezolanas que cree que la pandemia no existe. Que ya pasó. Porque hemos tenido éxito en proteger la sociedad, a la familia venezolana. Entonces hay la tendencia. Como llegó diciembre y flexibilizamos, necesariamente flexibilizamos. Hay gente que cree que es mentira el coronavirus. O hay gente que cree que ya pasó. Yo lo he visto en declaraciones en la televisión y en la radio. Gente que dice, no, ya como esto pasó. ¿Pasó? ¿Pasó? Estamos en el mero centro de la pandemia. Aquí están los datos del mundo. Aquí están los datos. Siempre es importante ver el mundo. ¿Verdad? Siempre es importante verlo. Correcto. ¿Ustedes saben cuántos casos de contagios ha habido en el mundo? Tomen nota, pues. Me gusta mucho compartir estos datos. Porque la gente, sobre todo ahora en diciembre, anda en una vorágine. De salir, de hacer, de caminar, de comprar, de moverse. Como descargando, pues. Entonces, los nueve meses que hemos tenido de cuidados especiales, del 7 más 7, de la cuarentena. Parece que la gente ahora dijo, no, me suelto el moño. Para la calle. Vamos a hacer lo que no había hecho antes. Vamos a hacer lo que no había hecho antes. Miren cuántos casos ha habido en el mundo. 72 millones 570 mil. 1 millón 617 mil fallecidos. Más que cualquier guerra. Estados Unidos tiene 16 millones 690 mil casos. 306 mil 507 fallecidos. Estados Unidos. Brasil, nuestra vecina. 6 millones 901 mil casos. Casi 7 millones ya. Y 181 mil 402 fallecidos. Colombia, nuestra vecina. Colombia. Colombia hay un subregistro. Como saben ustedes. En Colombia hay una declaratoria de emergencia porque aquí en Cúcuta, en el norte de Santander, es brutal. Los números de contagio y la gente está huérfana, sin atención médica, sin medicina, sin nada aquí. Nos están escuchando en Cúcuta, saben que digo la verdad. Lo único que le dicen a la gente es quédense en su casa. No hay respuesta del Estado. No hay sistema público de salud. No hay atención a la gente. El que se enferma, bueno, habrá saber Colombia. Un millón 425 mil 774 casos. 39 mil 53 fallecidos. Están en la frontera de los 40 mil fallecidos en Colombia. Nada más y nada menos nuestra hermana Colombia. Ahí está. Yo tengo aquí el informe. Mire, yo venía ahora por la calle. En la avenida México. Vi una parejita joven. La mamá y el papá del niño que llevaban aquí caminando, sin tapabocas. El niño con tapabocas. Era como para tomar un video. Y como a 40 metros atrás venía otra pareja jovencita, con otro niño casi de la misma edad, 7 años, al revés. Papá y mamá con tapabocas, el niño sin tapabocas. Ni el mejor creador o productor de videos para las campañas del COVID si le hubiera ocurrido algo así. Hay que proteger a los niños. Padre y madre tienen que protegerse. Hay que proteger a la familia. Yo tengo aquí unos videos. Increíble. Bueno, aquí están fotos que tomó el equipo cuando veníamos. Cuando veníanos. Aquí está, miren. Papá, joven. Niño, mamá. Este debe ser un hijo grande o un hermano. Ninguno tiene tapabocas. Este lo tiene tapacuello. Atrás viene una señora con un tapabocas amarillo grande, fuerte y poderoso. Este es la esquina de la Ollada. Esquina de la Ollada. Aquí está, en esa misma zona del centro, mira. Este muchacho, yo no sé cómo se llamará, seguro en su casa lo van a identificar. Este es Capitolio. Estación Capitolio. Sin tapabocas. Sin tapabocas. Muchacha aquí sin tapabocas. Muchacha joven con el tapabocas en el cuello. Creen que es mentira. Hay una relajación. Aunque estamos en las vacaciones decembrinas, el COVID no se va de vacaciones. El coronavirus no tiene descanso. No tiene vacaciones. El coronavirus no se relaja. El coronavirus está buscando a ver a quién contamina. Y el próximo puede ser usted, compatriota. Y usted puede contaminar a su familia entera, si no se cuida. Y podemos tener una situación grave en las próximas semanas. Es una alerta que estoy lanzando. Otra foto. Mira, aquí le hago campaña a Farmatodo. Muchachos. Iba caminando por Farmatodo. Estas fotos las toman con los celulares, los muchachos del equipo de la caravana presidencial. Aquí está esta familia, mira. ¿Qué puedo ver yo aquí? Un muchacho con su muchacha, con su esposa. Un niño de brazos. Y otro hijo o hija. ¿Verdad? Todos sin tapabocas en la calle. Y la responsabilidad familiar. Y el ejemplo que tiene que dar el padre y la madre al hijo. ¿Dónde está? Preguntas que yo hago. Aquí van estos dos muchachos. No se les ve el rostro bien. Pero ninguno de los dos tiene tapabocas. Ay, ellos van chévere. Dale, dale. ¿Cómo es que dicen? Dele que no viene qué. Dele que no viene carro aquí. Aquí va. Ah, mira. Esto. Le tomaron la foto. Qué bueno. Bueno, esta es la primera pareja que yo dije. Iba mamá, papá, sin tapabocas. Y el niño demostrando el ejemplo de la responsabilidad con su tapabocas bien puesto. Ese muchacho. Felicidades, muchachito. Así es que se gobierna. Mira. Le tomaron la foto, ¿ves? Qué bueno. Allí están. Ahí tengo unos videos. Antes de leerle este reporte de cómo va la cosa. Miren este video en el mercado del cementerio. Ustedes saben que se ha quintuplicado. Todas las compras, todo el comercio, toda la actividad comercial. Nosotros llevamos un seguimiento de todo el biopago. Miren este. Ponlo en pantalla completa. Este es el mercado, el cementerio, hace tres o cuatro días. Ahí está la Venezuela sancionada cruelmente. Ahí está la Venezuela de la guerra económica. El pueblo protegido. El pueblo trabajador. Bueno, sale a comprar. Pero la locura. Esto no puede ser. Aquí hay una doble falla. Una doble falla. La primera de la conciencia de la gente. Y la segunda nuestra. La vigilancia policial. La autoridad. El orden y la ley, compadre. Está fallando la autoridad. La vigilancia. El patrullaje. Estamos fallando en los cuadrantes de paz, ministra. Estamos fallando en los cuadrantes de paz. Esto no puede ocurrir. Se hace en la vista gorda. No, hay que ver y ordenar. Mire, un momento. El espacio aquí para mantener el distanciamiento. Póngase aquí. Hagan la cola aquí. Con mucho cuidado. Vamos administrando. Pasen. Compren. Salgan. Hay una doble falla. La falla de la conciencia de la gente. Que no sabe que el coronavirus se pega rápido y que es mortal. Y que usted puede ahí del mercado ir a su casa y pegarle coronavirus a toda su familia. A la abuelita. Al abuelo. Al hijo. A la hija. A la madre. Al padre. O miento. O miento. O es que yo me preocupo demasiado. A mí me dice a veces, Silvia, es que tú te angustias mucho a veces. A veces te preocupas demasiado. Pero es que me preocupa la vida del pueblo, la salud de la gente. La salud de la sociedad venezolana. Me preocupa, vale. Me duele inclusive. Cada reporte de dos, tres, cuatro, cinco muertos por día. Me duele. Porque en Estados Unidos son dos mil doscientos muertos por día. En Colombia son doscientos cincuenta. En Brasil, setecientos. Pero cada fallecido me duele. Porque siento que debemos salvar la vida de toda cualquier compatriota que caiga en coronavirus. Y tenemos cómo. Bueno, de hecho hemos salvado miles de vidas. Miles y miles de vidas las hemos salvado. Con la atención a tiempo, con la llegada de los médicos, de las brigadas médicas. Con los tratamientos gratuitos, claro que sí. Con las goticas milagrosas. Con el DR-10. Hemos salvado, pero debemos salvar más. Doctor Alvarado. Yo seré feliz el día en que lleguemos a tasa cero, fallecido. Tasa cero. Ahí está, miren el mercado. Ustedes habían visto esto, este video. Y me mandaron un video. Aunque el WhatsApp mío todavía está censurado. No me lo quieren reactivar. La empresa de WhatsApp me tiene censurado. En 48 horas se conectaron a mi WhatsApp. Va de dos millones de personas. Y ellos no pueden permitir que Maduro tenga contacto y comunicación con la gente. Para transmitir información, para mil cosas, ¿verdad? WhatsApp. Levanta el veto. Levanta la censura que me tienes, WhatsApp. Actívame mi número telefónico, WhatsApp. Que la gente me escribe todos los días, pero no me llega nada porque me tienen censurado. Vetado. ¿Es una dictadura WhatsApp o hay democracia? ¿Ah? ¿Qué pasa WhatsApp? ¿Tendré que llamar al negro? El negro de WhatsApp se la pasa con Guaidó, me dicen. Me dice Diosdado, no sé. Me lo dijo Diosdado. Que el negro de WhatsApp se la pase con Guaidó. En la consulta y esas cosas. ¿Ah? Son información que yo manejo por inteligencia, ¿eh? Información de inteligencia. Bueno, WhatsApp, espero. Me llegó un video. Miren este video. Me dicen que fue ayer en una parroquia de Caracas. ¿Ustedes quieren ver este video? Muéstralo completico. Me dicen que fue ayer una rumba masiva en una parroquia popular de Caracas. Ahí está la rumba. ¿Qué llaman? El DJ. Todo el mundo sin tapabocas. Sin distanciamiento social. ¿Cuál puede ser el resultado de esto? Vamos a preguntarnos los en colectivo. ¿Cuál puede ser el resultado de esto? 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 Y apagar la luz. Y todo el mundo sin tapabocas, 500, bailando allí. Pa' que les llegue el negro Winston. ¡Prendan la luz! ¡Prendan la luz! Y a correr se ha dicho, compadre. Empieza a correr la gente por las paredes, por las puertas para huir. Los negocios y establecimientos que están autorizados para funcionar, eso está muy claro en la Gaceta Oficial. Yo le pido a esta comisión presidencial, empezando por usted, señora vicepresidenta, almirante en jefe, general en jefe, a todo el equipo, a tomar cartas en el asunto, para a partir de hoy mismo y mañana lunes, en el marco de la flexibilización navideña, poner orden y aplicar la ley. Poner orden y aplicar la ley. Y cuidar, cuidar y cuidar a nuestro pueblo. Es muy importante. Bueno, ahí tienen los videos. Este me llegó. Y yo dije, voy a mostrarlo. Tengo otras pruebas, otros videos. Aquí tengo el reporte. Fíjense, es importante. Atención periodista. Comunicadores sociales. Situación del COVID-19 en Venezuela el 13 de diciembre de 2020. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es una hojita y media. Para el 13 de diciembre tenemos en Venezuela 4.026 casos activos. En la última semana hemos mantenido un promedio de 3.981 casos activos, un promedio de 451 casos nuevos y 452 altas al día. Veníamos de una reducción sostenida de casos desde mediados de septiembre hasta la última semana de octubre, cuando entramos en una meseta que se ha mantenido con poca variación durante el mes de noviembre y diciembre. En noviembre habíamos mantenido 13 casos activos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en promedio tenemos 106 casos activos diarios más que la semana pasada. 106 casos más que la semana pasada. La semana anterior tuvimos 345 casos diarios y esta semana 451. Hoy tenemos más casos activos que el promedio de la semana, hoy domingo. Ya lo va a decir la vicepresidenta. De seguir con esta tendencia, dice el ministro de Salud, se esperaría un incremento de casos activos para las próximas semanas. Consideramos necesario reforzar las medidas de protección individual y colectiva. Es lo que estoy haciendo hoy y debemos hacer cada día, otra vez con mucha fuerza. Esta semana tuvieron descenso 7 entidades. Oído, Barinas, Carabobo, Cogedes, Lara, Nueva Esparta, Táchira y Yaracuy. 7, descenso. Otras 5 entidades tuvieron crecimiento. Distrito Capital, Caracas, Amazonas, Del Tamacuro, Mérida y La Guaira. De estas, llama la atención La Guaira, atención García Carneiro, atención Terán, atención La Guaira. Cuyo crecimiento es expensas de casos importados. De los vuelos que han venido del exterior. Han venido muchos casos de los vuelos del exterior. Por eso restringimos los vuelos del exterior y solamente mantenemos abiertas México, Bolivia y Turquía. México para todo el Caribe y Centroamérica. Turquía para el mundo. Y Bolivia para Sudamérica. La Guaira, cuyo crecimiento es expensas de casos importados. Dos entidades se mantuvieron en tendencia estable. Anzuategui, Apure, Aragua, Bolívar, Falcón, Guarico, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulio. Las entidades con mayor número total de casos activos son Distrito Capital, Caracas. 714, volvió a crecer Caracas. Claro, si Caracas está en supermercados, mercados, rumbas, centros comerciales de bote en bote. La gran Caracas va. Restaurantes con rumbas nocturnas con la luz apagada hasta que llega Winston. Prendan la luz y a correr se ha dicho. Caracas 714. Zulio, atención Omar Prieto. 534. La Guaira, 516, la mayoría importado. Miranda, 451. Yaracuy, 364. Táchira, 302. Lara, 273. Y Carabobo, 274. Venezuela tiene a la fecha 12 casos activos por 100 mil habitantes. Los más altos son La Guaira, Yaracuy, Caracas, Mérida, Táchira, Amazonas y Miranda. En general, esta semana se observa un descenso de casos en los estados centro-occidentales. Se mantienen bajo los casos en el oriente del país y aumenta La Guaira, Caracas y Zulia. A la fecha, mantenemos 534 casos importados activos que ingresaron, 452 por La Guaira en los vuelos internacionales. Claro, si el mundo está cundido de coronavirus, los que vienen de afuera vienen con el coronavirus. Pasa que aquí en Venezuela le hacemos el PCR y después le hacemos el tratamiento al que viene. Ya estamos en posibilidad de atender esos vuelos, aunque suspendimos algunos. Como el de República Dominicana, porque en República Dominicana estaba llegando el 60, 70% de gente cundida. 76 por el Táchira, 6 por Apure, 2 por Zulia y 1 por Bolívar. Sigue entrando los migrantes venezolanos. Se duplicó el número de importados en su mayoría, ingresaron en vuelos comerciales procedentes. 174 de República Dominicana, 115 de Panamá, 89 de Turquía, 31 de España, 23 de Ecuador, 22 de Curacao, 7 de Portugal y 5 de México. Aquí está la tabla. Señora Vicepresidente, le doy la palabra a usted para que nos diga los números de hoy. Esto es importante, esto es importante retomar. Yo quiero navidades felices y seguras, en familia y en paz. Pero para tener navidades felices hay que cuidarse, cuidarse. Y todos sabemos lo que hay que hacer para cuidarse. Y todos sabemos lo que hay que hacer para no cuidarse. Aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer para proteger su salud y la de su familia. Y aquí todo el mundo sabe lo que no hay que hacer para no contaminarse el coronavirus. Y el que lo haga ya es su responsabilidad. El Estado está para cuidarte. El gobierno está para cuidarte. Y nosotros hacemos todo para cuidarte. Y debemos hacer más. Más patrullaje. Más vigilancia. Retomar el megáfono con el Poder Popular. Retomar el megáfono con la Policía Nacional. Retomar el megáfono con la Guardia Nacional. Póngase el tapabocas. Póngase el tapabocas. Póngase el tapabocas. En otros países han obligado con toques de queda obligatorios. Valga la expresión. En otros países ponen multas el que no lleve tapabocas. Aquí es voluntario. Aquí es consciente. Confío en tu conciencia, compatriota. Hay que confiar en la conciencia de un pueblo siempre. Y estimular esa conciencia. ¿Ustedes quieren pasar las Navidades felices, seguros, en paz y en familia? Pregunto. ¿Quién no quiere? Vamos a hacer una consulta. ¿Quién no quiere pasar las Navidades sanos, felices y en familia? Levanten la mano, pues, allá en la casa. ¿Quién no quiere? ¿Quién quiere pasar las Navidades con coronavirus? Levanten la mano. Ustedes saben que estas consultas son obligatorias, pues. Ahora, ya no va a existir más la Constitución, sino cada quien hace consultas en Internet, en Telegram, en Twitter. Y lo que diga la consulta, eso es la ley de la República. Yo tengo varias consultas que hace por ahí. Las voy a hacer por mis cuentas redes, y a partir de ahí eso es ley. Y tiene que cumplirse. Ahora, no hay Constitución, no hay Constitución, no hay Constitución. Ahora es el capricho de un estúpido en una consulta. El capricho de un imbécil, en una consulta. El capricho de un ladrón, en una consulta. Valga el comentario. Ahora, fíjense ustedes, hablando muy en serio, muy en serio, sin ironía. Sin ningún tipo de ironía. ¿Usted quiere pasar las Navidades sano, sana, feliz, en paz y con la familia? ¿Usted quiere compartir el niño Jesús, Santa Claus, San Nicolás, con los niños y niñas de su familia, en paz y sano, y sana? ¿Usted quiere recibir el 31 y el 1 de enero, abrazado a su familia, sano? Ya depende de ustedes, compatriota. Ya depende de usted, compatriota. Ya depende de su voluntad, de su conciencia, de sus cuidados. Y yo le hago un llamado a Venezuela entera. Es mi responsabilidad. Vamos a elevar los niveles de vigilancia, patrullaje, el megáfono. Nadie se puede montar en ninguna unidad autobusera, de carrito por puesto, de metro, sin tapabocas. Sin cuidar el distanciamiento. Nadie. Vamos a cuidarnos, ¿vale? Vamos a cuidar. Y con la gaceta en mano, ustedes determinan hoy mismo en la noche, quién está autorizado a operar, a actuar, a abrir su puerta. Fuimos bien flexibles. Y el pueblo venezolano se merecía esta flexibilidad. Claro que se la merecía. Bueno, increíble, ¿verdad, Tarek? La ministra de Financia, el ministro de Economía, la ministra de Comercio, han estado haciendo seguimiento a el increíble incremento y multiplicación de la actividad comercial. De la actividad del biopago, de la actividad bancaria del país. Impresionante. Una sociedad sometida a las torturas de las sanciones de Estados Unidos, a la guerra económica. Y es una sociedad que apenas dijimos ya, se lanzó a las calles a vender, a comprar, a la actividad social, comercial, económica. Que ha recuperado la economía familiar. Es verdad. La gente en noviembre y diciembre es que realiza, una buena parte, realiza sus ganancias para afrontar el año que viene. Y por eso es que, teniendo conciencia de eso, hemos hecho flexibilidades necesarias. Yo quisiera que la vicepresidenta me comentara todo esto. ¿Está preparada la vicepresidenta? ¿Tiene listo el reporte? Sí. Si quiere se quita el tapabocas, yo me pongo el mío. Gracias, presidente. Bueno, usted dio unos datos que tienen que ver el mundo y cómo Venezuela, en el contexto suramericano, está bordeado por países vecinos con un desbordamiento de los casos por COVID-19. El caso de Brasil, casi 7 millones de casos. En el caso de Colombia, casi millón y medio de casos activos. Ahí nosotros podemos ver la grave amenaza que tiene Venezuela, tanto por el sur como por occidente. La grave amenaza, por eso su llamado pertinente, a que en este momento de época decembrina, donde ya salimos de la elección para rescatar al nuevo parlamento, que tengamos mayor conciencia, que sepamos administrar esta buena época de reencuentro, de espiritualidad, y no ponernos en riesgo nosotros, ni poner en riesgo a nuestros amigos, a nuestros familiares. Fíjese usted que en ese contexto, Venezuela hoy tiene 107.786 casos, y activos tiene 4.026 casos, teniendo en el sur 7 millones de casos, teniendo en occidente 1.5 millones de casos, Colombia y Brasil respectivamente, tenemos que seguir protegiendo toda la frontera, los municipios fronterizos, con los PASI, mantener la cuarentena, usted en estos días tomó también medidas con algunos vuelos internacionales, Panamá, República Dominicana, que fueron la mayor cantidad de casos importados que tuvimos en los últimos días. En las últimas 24 horas, presidente, Venezuela registra 584 casos de transmisión comunitaria, Mérida, la primera entidad con 140 casos, allí nosotros creemos que tiene que ver con casos importados desde Colombia, el Distrito Capital con 115 casos, como usted lo dijo, bueno, la actividad comercial está desbordada, no hay respeto ni cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el día de mañana la ministra de Comercio tendrá reunión con los distintos sectores para ser estricto en este cumplimiento de la protección personal y también de los establecimientos comerciales. En tercer lugar está el Estado Zulia con 74 casos, Lara con 69 casos, y así 13 entidades, estados nacionales que tienen niveles distintos, pero que han registrado casos. Es muy importante, presidente, resaltar que mantenemos una buena tasa de recuperación, afortunadamente el 95% de los casos están recuperados. Nuestro objetivo es que la tasa de recuperación supere a los casos diarios y por eso estamos siendo muy rigurosos en el cumplimiento de los esquemas de tratamiento y como usted ha pedido, sobre todo salvar la vida de los venezolanos. Lamentablemente, en las últimas 24 horas se han registrado 5 venezolanos que han perdido la vida, 2 de Yaracuy, 2 de Táchira y 1 de Mérida. Esto nos da un total de fallecidos en Venezuela de 954 personas. Familias que han perdido... ¿Acumulados? Acumulados, claro, acumulados, un total en el país. ¿No es claro porque... ¿Por qué se nos ha hecho la manipula en el mundo? Ah, no, son 5 casos, por eso en las últimas 24 horas, 5 fallecidos. Y bueno, es lamentable que familias en este año hayan perdido a sus seres queridos. Bueno, presidente, estos son los datos de las últimas 24 horas. Nosotros nos sumamos a su llamado de conciencia, de disciplina y de responsabilidad colectiva. Correcto. Ponte el tapabocas, Delce. Es correcto. Por eso es importante esta jornada de los domingos, porque es una reflexión colectiva. ¿Qué hacemos toda la sociedad venezolana? Nos conectamos. No hay un tema más importante en la vida que la salud. Cuidar la salud, preservar la salud. Y cuando uno se enferma, reponer con reposo, paciencia y buen medicamento, reponer la salud. Es muy importante. La pandemia está abatiendo hoy por hoy a Estados Unidos, Europa completa. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Abatiendo. Tienen la segunda y hasta tercera ola ya. Es impresionante. Y nosotros hemos hecho un tremendo esfuerzo. Tremendo esfuerzo. Yo flexibilicé completo hasta el 31 de diciembre. Ahora estamos pensando desde ya, primero, apretar la mano en la flexibilización decembrina. Y segundo, el 7 más 7 de enero. Yo estoy pensando un arranque de 14 días radical en enero. Vamos a ver en qué fecha. Estoy pensando y así lo anuncio. Porque nosotros actuamos de corazón abierto, de mente abierta. Con la palabra siempre abierta a nuestro pueblo. Para que todo el mundo vaya madurando, pensando, adaptándose, preparando. El coronavirus continúa. Y ahora, bueno, el coronavirus continúa. ¿Qué pasa? Ustedes ven en la batalla que hay de las vacunas, ¿verdad? En el mundo. La guerra de las vacunas. Yo he calculado que para abril, más o menos, Venezuela debería disponer las vacunas para empezar un proceso de vacunación masiva. Vacunas seguras, certificadas por la Organización Mundial de la Salud y certificadas por nuestras autoridades sanitarias. Vacunas seguras. Aquí no van a venir a inventar por apuro, no. ¿Cómo es que dice? Del apuro lo que queda es el cansancio. Vamos a una vacuna segura. Yo calculo abril. Mientras tanto, hemos demostrado que sí se puede. Podemos cuidarnos con el 7 más 7, con las brigadas médicas renovadas, con los tratamientos. La masificación del uso de las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández. Sí, es una orden. La masificación en el uso de esas gotas milagrosas que han demostrado salvar las vidas. La utilización masiva del DR-10 que ha demostrado el 100% de efectividad. La masificación de la ozonoterapia, demostrada como terapia preventiva y curativa para el coronavirus. Así lo digo, demostrada por pruebas clínicas, experimentales, a cientos de venezolanos. Como terapia preventiva y terapia curativa. Tenemos las terapias, pero hay que meterle la lupa, señora vicepresidenta, compañeros de la comisión, ministro, ministra de las ciencias, la tecnología y los extraterrestres. Presidente del Seguro Social, hay que meterle, hay que garantizar que todas las personas que están moderadas y graves, Julito, todas, tengan estas terapias que estoy diciendo, todas. Para que ustedes vean que vamos a llegar a la salvación del 100% de las vidas. Vamos a llegar. ¿Qué me dice el ministro de Salud de los pensamientos y las propuestas que hay para, bueno, mantener un control de la pandemia en medio de una situación decembrina? Adelante. Sí, presidente. Felicitarlo por la iniciativa del reforzamiento de las medidas que debemos tomar para combatir el COVID-19. Como usted bien lo le puso, podemos visibilizar un incremento de la curva si no tomamos las medidas necesarias. Para, en estas épocas decembrinas, es muy importante que, como seguramente vamos a tener reuniones familiares, tomemos las precauciones incluso dentro de las casas. Para esas fiestas o esas reuniones, porque no estamos hablando de fiestas, sino reuniones, pues que sea con el grupo familiar pequeño. Hay que decirle a la gente que se vaya preparando esta Navidad para una Navidad diferente, para hacer reuniones decembrinas pequeñas con el grupo familiar más cercano, de tal manera de evitar esa propagación, porque justo esos son los momentos de mayor riesgo para el contagio del COVID, porque es cuando la gente se quita el tapabocas, cuando se sientan a la mesa juntos a comer. Entonces hay que pensar cómo desde nuestra casa, cómo desde nuestros espacios pequeños, poder cuidarnos para evitar la propagación del COVID en las casas y en las comunidades. Nosotros, además, presidente, con la vicepresidente, con todo este equipo, hemos venido buscando las alternativas para mantener nuestro sistema de salud equipado con los tratamientos, para mantener activas las camas que aumentamos durante la pandemia, de tal manera que si llegara a ocurrir un rebrote, pues tener todos los espacios disponibles para atenderlos de manera adecuada, de manera diaria, de manera virtual, estamos reunidos y pendientes para estar listos y preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar, presidente. Correcto. Nosotros estamos, moscas, pues, pendientes y coordinando, coordinando. Y reportes permanentes, cómo va el patrullaje, cómo va el trabajo, cómo va esto. Bueno, es mucha la gente que ha salido a la calle. Es impresionante. Pero sí se puede, ¿ves? Porque es que vamos a tener que manejar esta situación. Bueno, viene el 2021. Si todo saliera muy bien, se dice que la vacuna podría hacer un buen efecto. Hay gente que es escéptica. Yo leo todos los artículos científicos que me llegan, que me entregan. Hay gente escéptica. Porque hay vacunas como la de Pfizer, que van a aplicar en Estados Unidos y en Europa, que dice que va a tener una inmunidad de cuatro meses. La vacuna más segura del mundo hasta el día de hoy es la de Sputnik V. Reúne la experiencia rusa. Rusia es heredera de la experiencia de 70 años de la Unión Soviética, de creación de medicinas y sobre todo vacunas que han sanado al planeta de enfermedades graves. La vacuna Sputnik V, dicen sus creadores, que da una inmunidad de dos años. Bueno, quiere decir que habría que estar con vacunación permanente a toda la población, ¿verdad? Mientras, estoy seguro, como hemos hecho nosotros modestamente, se consiguen medicinas y se masifican medicinas que curen el coronavirus. Nosotros tenemos dos, el DR-10 y las gotas milagrosas de José Gregorio Hernández. Están allí a la luz pública. Están en manos de la Organización Mundial de la Salud. Yo me imagino que países con más avance científico, muy pronto descubrirán en el transcurso de los próximos meses y años, sanaciones, curas para el coronavirus, me imagino. Pero por ahora, la apuesta principal de la humanidad es a la vacuna. La apuesta principal. Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, dijo que en el primer semestre, los primeros 100 días de su mandato, él aplicará 100 millones de vacunas. 100 millones de vacunas en Estados Unidos. No hay vacuna para tanta gente, como dicen. Nosotros estamos aspirando, con el apoyo de Rusia y de China, tener acceso a vacunas seguras para una vacunación masiva en abril. Si todo saliera muy bien, si consiguiéramos 20 millones de vacunas, si vacunáramos 20 millones de venezolanos, estaríamos logrando la inmunidad de rebaño, que llaman así, los expertos, la llaman así, inmunidad de rebaño, a un altísimo nivel. Combinando los cuidados preventivos que se mantendrían, combinando la vacuna y combinando los tratamientos curativos que se masificarían. Mi sueño es masificar los tratamientos curativos. O sea, que el que tiene coronavirus se tome su DR-10, se tome su gotica, se tome todos los tratamientos y se cure. Y nadie pase a la etapa de gravedad. Y así iremos llevando este virus del coronavirus hasta que en 2, 3, 4 años, ya, podamos decir, la humanidad se ha liberado del coronavirus. Y quede como un virus más por ahí, que te pega, no, me pegó corona, me tomé la aspirina del corona y listo, ya me curé de corona. Las gripes que pegan, antes mataban a la gente. Hasta que el ser humano comenzó a crear los anticuerpos y la inmunidad colectiva, y se inventaron las pastillitas, pues, las medicinas, para sanar a la gente. Eso es muy importante, avanzar, avanzar en una visión. Así que yo quiero preparar muy bien a nuestro pueblo, prepararlo conscientemente. Y que me ayuden ustedes, líderes de opinión, a preparar a nuestro pueblo para esta batalla, que nadie afloje. El coronavirus no se va de vacaciones de sembrina. El coronavirus no toma descanso. No. El coronavirus sigue vivo, activo, persiguiéndote, buscándote. El que toma descanso es uno. Que nadie baje la guardia. Por el bien de la salud. Vámonos. Fíjense ustedes, en esta jornada siempre es importante mostrar lo que es el esfuerzo que hacemos para el fortalecimiento de la salud pública, gratuita y de calidad del pueblo de Venezuela. Eso la tenemos.